Buenos, mi nombre es Francisco Rivas Díaz y soy el concejal o regidor del pueblo de Wallace. Hace 30 años mi madre me trajo a mí y a mis hermanos a los Estados Unidos en búsqueda de una mejor vida. A lo largo de nuestro tiempo aquí hemos trabajado duro, hemos luchado, nos hemos educado y eventualmente conseguimos lo que muchos inmigrantes en este país desean, la ciudadanía. Desde que me hice ciudadano prometí votar en cada elección. Voto porque cada vez que voto tengo mi comunidad en mente, voto porque tengo mi familia en mente, voto porque quiero mejores trabajos en mi comunidad, quiero que mi comunidad tenga mejor acceso a seguro médico y quiero que mi comunidad tenga mejores oportunidades y la mejor educación posible. Ahora que es tiempo de votar temprano, los animo a que voten, voten por lo que acabo de decir, por nuestras familias, voten por la gente que no puede votar o no tiene el derecho de votar pero lo desea. Así que voten ahora temprano, los animo a votar o voten el 3 de noviembre y sepan que su voto tiene poder. Juntos podemos hacer nuestra comunidad mejor.